La que dice lo que comiste siempre que me mata La que dice lo que comiste siempre que me mata La que dice lo que comiste siempre que me mata La que dice lo que comiste siempre que me mata La que dice lo que comiste siempre que me mata Gracias.